Ok, buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío, coge la cámara, estamos con Marshall Nicolás Ríos y Alejandro Salazar en Buenavista Quindío, volando con la empresa Quindío Aventurero. En cámaras tenemos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Ok, Marshall, acá ves, corre con ganitas, Marshall, ok, esto es muy fácil, un pasito atrás, solo tener ganitas de ir hacia adelante, ok, esto va a ayudar a sentar cuando estén muy adecuados, solo tener confianza y ganas de correr, ok. Lo hice. Preparado, uno, dos, tres, duro. Vamos, 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 vamos. ¡Miraón! 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 Marcial, ¿qué tal es tu el despegue? Super Muy bien Marcial Marcial, ¿qué tal? 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 ¡Vamos! La ciudad de Guadalajara y ah y y y entonces tienes que irse acá, ya conmigo y a la mano a la derecha ahí está si es donde venimos a la derecha seguimos a la derecha un poquito un poco de marcha por ejemplo 5 3 10 10 11 12 15 15 15 15 15 15 15 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te gustó? ¡Sí!